I'm a pretty bad kid Desaparecer, no ver, al que ansia vas a alcanzar Perder, no puedo sentir mi vida Me da miedo saber quién soy Solo busco otra forma de poder llegar Hacia lo que ansío, lo que puedo recordar Sueños de mi niña, se dibuja una señal Estamos involucrados en el destino del mal No fue tuyo el error, pero es que ahora me perdí No recuerdo quién soy sin ti, me muero en cada suspiro Me comí mi dignidad, no pude con tu amabilidad Sigo colgando de la cuerda, si te digo la verdad Detesto mi ciudad, prefiero que todo se vaya a la mierda Solo busco otra forma de poder llegar Hacia lo que ansío, lo que puedo recordar Sueños de mi niña, se dibuja una señal Estamos involucrados en el destino del mal En el destino del mal En el destino, en el destino, en el destino, en el destino del mal Solo busco otra forma de poder llegar Hacia lo que ansío, lo que puedo recordar Hacia lo que ansío, lo que puedo recordar Sueños de mi niña, se dibuja una señal Estamos involucrados en el destino del mal Solo busco otra forma de poder llegar Hacia lo que ansío, lo que puedo recordar Hacia lo que ansío, lo que ansío, lo que ansío, lo que anva Sonido de miña, se dibuja una señal Se le regresa a la cuerda, si te damos Ahora, si te damos Unزul de miña, se descubrir con tu amabilidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.